Bien, nos metemos ya en el segundo segmento informativo aquí en Dinámica Informativa en el canal 35.1 simultáneamente con la FM 93.13 y tenemos más entrevistados en el piso hoy tenemos un día de muchas visitas ¿Cómo le va, señor José González? ¿Cómo le va, Omar? ¿Cómo anda usted? Muchas visitas Sí, muchas visitas para terminar la semana muy informada Sí, así es, gratas visitas tenemos acá en el piso está Natalia Genovese está Juan Manuel Poblete ellos son integrantes del Grupo Solidario por una sonrisa ¿Cómo les va? Buenas noches Hola, buenas noches Bien, muy bien Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata cómo trabajan cómo nace este grupo orientado hacia qué está fundamentalmente Bueno, nosotros en el año, a principio de 2013 en enero de 2013 junto con Emilia López y yo iniciamos este grupo por las inundaciones de Sarmiento Sí, sí En principio fue abocado a la recreación a llevar un poco música con la guitarra a llevar un par de juegos La alegría A ser claro a apuntar a la contención de las personas Luego éramos un grupo chico de personas, de gente empezamos a invitar más jóvenes y hoy en día bueno a lo largo de seis, siete años ya somos cerca de cien personas que estamos colaborando la mayoría jóvenes ¿Cien personas? Sí Es un grupo importante Cada actividad se va sumando más gente porque le gusta la idea de poder ayudar al prójimo Mirá qué lindo ¿Cómo se hace para organizar a tantas personas? La verdad que Está complicado No estamos tan organizados Bueno Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nosotros comunicamos cualquier persona puede puede proponer algo siempre intentamos que cuando vamos a un lugar tengamos una persona de contacto en el lugar para poder tener, qué sé yo acceso a la energía para poder colocar, qué sé yo música o para beber al chocolate Cuando calentar el agua para el chocolate para que nos diga la cantidad de personas que hay en el sitio donde vamos a ir a ayudar Claro ¿Y cuánto tiempo lleva organizar una actividad así solidaria? Y hay veces que hemos hecho todos los meses alguna actividad o cada dos o tres meses Claro Ahora puntualmente hemos estado en carpintería hace un mes aproximadamente Hicimos actividad con los chicos hay un asentamiento se llama ¿Cómo era el nombre? Santa Clara Santa Clara Súper humilde muy humilde y en esta oportunidad tuvimos una movida muy grande recibimos muchísimas donaciones y llevamos bastante ropa llevamos el proméstico una cocina conseguimos hicimos el chocolate ropa muchísima hicimos el chocolate con comida también obviamente y llevamos juegos hicimos juegos con los chicos fue una peluquera a cortar el cabello de las personas que se querían cortar el pelo porque no tienen acceso ¿Y cómo hacen ustedes justamente para recolectar estos elementos que van a llevar hacia esos lugares? Cuéntenos un poquito Nosotros nos manejamos mucho por las redes sociales Bueno, el Cerro Jóven la mayoría tiene Facebook e Instagram el mismo grupo tiene Facebook e Instagram también y bueno y todos compartimos ponemos número de teléfono y después o cada persona va a buscar al domicilio o nos traen a la casa de alguna persona que ponga el domicilio o que quede cerca Así que bueno así nos manejamos no es tanta organización ya hacemos una reunión cada tanto no tenemos días fijos sino que por ejemplo anoche salimos también a dar un poco de café té a la gente que está en situación de calle encontramos por varios lados así que bueno dentro de San Juan Centro Hay mucha gente en situación de calle ¿han encontrado mucha? Mucha gente en situación de calle lamentablemente Sí Recién justo hablamos con el señor sobre que hay personas que nos manifiestan que bueno nos dicen por favor no digan dónde estamos porque si no la policía nos puede sacar y en los albergues por ahí no se sienten tan cómodos porque o les roban o pasan ciertas cosas adentro entonces bueno optan por por estar más seguro durmiendo afuera en la calle ¿te sientes más cómodo con la misma gente que ellos conocen de la calle? Claro es porque entre ellos ya se crea una confianza entonces entre ellos se ayudan están en el mismo lugar y más que eso encontramos una persona que nos dijo que esa colcha que tenía la compartía con cuatro compañeros una sola colcha durmiendo en el piso obviamente y están en un lugarcito donde comparten esa única colcha entonces entre ellos se cuidan y si van a un lugar donde hay gente desconocida y con situación igual o peor a las de ellos se generan algunos conflictos entonces prefieren estar en la calle así que es un submundo sí sí totalmente y hay que entenderlo uno a veces desde otro lugar no lo entiende sí totalmente y según lo que ustedes vieron cuál es la historia o por qué le manifestaban de que estaban en la calle no son diferentes realidades algunas personas no eran de San Juan estaban viviendo acá sí hay personas a otros lados son muchos artesanos otros porque o lo han perdido o han tenido dificultades con su familia cada uno tiene su historia hemos encontrado cerca de 30 personas y bueno la verdad que mucho más que nada las chicas se fueron muy tristes a sus casas a ver ciertas cuestiones y hoy vamos a repetir la salida así que bueno ahora dentro de un ratito volvemos a salir a recorrer más tarde la ciudad y hasta qué hora más o menos están ustedes recorriendo 12 de la noche 1 de la mañana sí anoche estuvimos hasta las 12 2 y media y como decíamos ustedes le llevan café le llevan té le llevan colchas lo que puedan recolectar también claro sí anoche tuvimos café leche y té llevamos tortitas semitas cositas dulces y conseguimos también un par de donaciones que teníamos camperas abrigo que podíamos dar hoy intentamos juntar colchas pero bueno es difícil de un día para otro así que pero hemos conseguido también abrigo así que vamos a seguir dándole abrigo que es lo que más necesitan ahora también queremos aprovechar la oportunidad para comentarles que el día 25 de agosto estamos preparando la próxima misión también grande que va a ser el festejo el día del niño que lo vamos a realizar en conjunto de una fundación que se llama entre todos que es del departamento de Sarmiento en la localidad de Mediagua así que bueno ahí si hay algún oyente que nos está viendo como se llama si nos puede contactar a través de Facebook con una sonrisa o de Instagram o le dejamos algún número de teléfono para que para que bueno para que nosotros vayamos a buscar lo que nos cuesta mucho conseguir que es lo que todo niño espera para el día del niño es el juguete si quieren pueden dar algún algún número de teléfono de WhatsApp la dirección de Facebook de Instagram así la gente puede colaborar bueno bueno mi número de teléfono es 154 82 10 09 lo repito 154 82 10 09 y bueno en el Facebook nos pueden encontrar es por una sonrisa por una todo junto sonrisa separado y en el Instagram es por una sonrisa San Juan así que así que bueno espero que nos puedan agregar a Facebook a Instagram y poder bueno colaborar siempre se van a estar entrando las actividades que llevamos a cabo y lo que vamos pidiendo y la gente es solidaria es muy común que se acerquen justamente a entregarle juguetes, ropa si si cuesta pero hay bastantes personas que si ayudan si y que es lo que más reciben de donaciones o que es lo que más necesitan en realidad lo que más necesitamos es alimentos en la última actividad conseguimos muchísima ropa pero la gente nos pide por favor comida y eso fue lo más fuerte comida comida en carpintería entregamos un bolsón de mercadería a cada a cada familia hoy la bolsón de mercadería nosotros todas las donaciones las tenemos de personas particulares que nos dicen toma aceite toma tal cosa tal cosa y la vamos armando no tenemos mucha colaboración bueno tampoco hemos gestionado de parte del gobierno así que algunas veces hemos hecho en un festejo el día del niño o así no tan desarrollo humano que si no han colaborado con algunas cosas dulces o algunos juguetes pero como hacemos permanentemente tampoco nos podemos tener no seguro y en eso que han entregado ustedes por ejemplo que contenía ese tipo canasta digamos que alimentos han podido azúcar sal leche hierba aceite fideos fideos elementos primero necesidad claro lo básico ahí en ese lugar vimos muchas chicas embarazadas o muchas con bebitos recientes nos pedían leche 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 y pañales cosa que ha subido y ustedes lo que lo que puedan lo que puedan ha visto llevan mucho tiempo también en esto creen que ha aumentado la necesidad de la gente la cantidad de gente pobre que está justamente pidiendo alimento sí sí nos hablaban mucho de la burocracia por ahí de los trámites para ellos las asignaciones y demás la demora en salir y bueno y como todos comen todos los días entonces cuesta esa zona es una zona de carpintería que está bastante alejada y bueno la verdad que les quedaba una escuela nos hacía 8 kilómetros 10 kilómetros se iban caminando nos pedían zapatillas zapatillas calzadas muchos chicos nos faltaban así que bueno la verdad que se les pudo colaborar bueno ahora tenemos el compromiso de volver a José de Sarmiento y después vamos a decir volvemos a carpintería pero ustedes están muy en contacto con esta realidad supongo que debe ser una alegría por en algún momento entregarle algo que está necesitando pero también una angustia cuando ven esa necesidad es satisfactorio ver que podemos ayudar y que lo hacemos todos como algo lindo ese día estamos todos con la mejor predisposición los que nos organizamos por actividades el grupo que está dando la ropa el que está haciendo el chocolate el que está jugando con los chicos pero obviamente cuando nos vamos siempre después de cada reunión nos quedamos juntos un rato y ahí se habla todo o sea la parte triste lo que salió bien pero siempre obviamente la triste lo vemos veo que son todos chicos muy jóvenes digo esto hay que tener una sensibilidad especial para esto y la franja etaria del grupo está de los 18 a los 40 después hay personas mayores que también que no saben colaborar algunos padres o madres de los chicos también saben venir pero digamos los que motorizan la cuestión son ustedes los más jóvenes porque hay que andar hay que salir hay que buscar por ahí después el resto la gente apoya respalda pero el grueso del trabajo lo tienen que hacer ustedes sí totalmente todos somos jóvenes y como decían han quedado en seguir saliendo justamente a repartir esto y han encontrado muchos otros grupos también que siguen haciendo esta misma actividad claro sí anoche hemos visto dos grupos aparte de nosotros entonces nos acercamos para hablar si lo hacen todos los días hemos quedado en que los días que ellos no vayan vamos a ir nosotros para entre los tres grupos cubrir los siete días de la semana nada más que esos grupos van solamente al hospital e inmediaciones así que nosotros nos movemos un poquito más porque alejados también hay pero sí vamos a tratar de cubrir los siete días de la semana entre los tres grupos y la mayor cantidad de esta gente que vive en la calle se da en el centro en la zona centro sí en terminal e inmediaciones por ahí a medida que ellos se van enterando también se van acercando a ustedes donde ustedes van a estar ayer justo intercambiamos experiencias nosotros fuimos por último fuimos a la terminal y al hospital y ahora estaban al revés en terminal y hospital nosotros nos encontramos cuando estamos finalizando el recorrido y les comentamos que hemos encontrado también en otros dos lugares más cerca de la peatonal y bueno para que también ellos tengan presente para el futuro asistirlos sí, bueno la verdad que uno que por ahí no tiene esta experiencia se da cuenta que hay gente en la calle pero por ahí no conoce del todo cuánto es la cantidad de gente que vive en la calle y que no tiene otra salida y que sufre todos los días sí sí, hay mucha más que nada también por parte de la Libertador donde están los bares y eso no nos dio tiempo anoche ya por el horario pero sabemos que hay bastantes chicos niños que por ahí estás tomando comiendo algo y vienen a venderte las bolsas de residuos y son chicos que están en situación de calle así que es bastante la gente es bastante la gente aunque uno no lo crea hay mucha necesidad sí bueno uno como decíamos ve en las noticias a nivel Buenos Aires sí hay mucha cantidad de gente pero acá también y se ve y se siente sí no hay que ir tan lejos por eso siempre digo nosotros vemos las noticias de Buenos Aires pero nuestra provincia pasa y lo tenemos enfrente de nosotros y algunas personas deciden mirar al costado lamentablemente sí muy bien José chicos nos encanta que hagan que hagan esto que lo pueden seguir haciendo y que bueno que tienen el apoyo de la gente como decías porque todos pasamos por una situación difícil pero bueno siempre hay alguien que necesita más y para eso están ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de que nos escuchen esperemos que se difunda y también la gente siga colaborando con ustedes y con los otros grupos también que que también están haciendo estas actividades bueno muchas gracias muchas gracias por venir chicos ahí están entonces los chicos de este grupo solidario que siguen trabajando ahí les dejó la dirección en el facebook en instagram el número de teléfono para todo que quiera colaborar y aportar también en estas cruzadas que ellos hacen normalmente y más en estas épocas de crisis en esta época invernal tenemos que ir a un nuevo corte una nueva pausa ya estamos de vuelta en dinámica de información de información